Dímelo tú Si tú me puedes querer Esa emoción, la que tú sientes Y la emoción, la que yo siento Dime por Dios, dime si no es el amor Cuando tú me miras, qué dulzura Cuando tú sonríes, qué ternura Pero no me hablas de amor Yo me pregunto si tú me quieres Dímelo tú No me atormentes, dímelo tú Dime qué sientes, quiero saber Si tú me puedes querer Cuando tú me miras, qué dulzura Cuando tú sonríes, qué ternura Pero no me hablas de amor Yo me pregunto si tú me quieres Dímelo tú No me atormentes, dímelo tú Dime qué sientes, quiero saber Si tú me puedes querer No me atormentes, dímelo tú Yo me atormentes, dímelo tú La emoción, la que yo quiero Yo me atormentes, dímelo tú